¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mario Domínguez, Ingeniero Especialista de Producto de ABB México. Estamos en Xbox Pack 2014 y estamos presentando una celda de pick-and-place con dos robots. ¿Qué ventajas puede tener una celda de este tipo? Bueno, a la izquierda tenemos un robot que es el tipo flexpeaker, que es para manejo de producto a altas velocidades. ¿A qué me refiero por altas velocidades? Bueno, hablamos entre 150 a 200 tomas por minuto. De otro lado, tenemos un IRB 120, que aun cuando sus tomas son de menor volumen, hablamos entre 50 y 50 tomas. Digamos que permite lo que son grados de libertad de seis ejes. ¿Qué significa? Que podemos voltear el producto para arriba o de cabeza, para un lado o para el otro. ¿Qué es una ventaja que me gusta mucho de los productos que maneja ABB? Bueno, ambos son robots, pero el software es la parte importante. El software lo que nos permite es programarlos de una forma sencilla y rápida. Bueno, ¿y dónde nos beneficia eso? Bueno, al momento de la integración, la integración se lleva a cabo en menor tiempo. La curva de aprendizaje, tanto para la persona que lo integra y tanto para los operadores, es mucho más baja a solamente usar programación común y corriente. ABB le mete mucho desarrollo a lo que viene siendo software de simulación y software de ayuda para evitar que el cliente tenga que aprender demasiado. Digamos, nosotros nos encargamos del robot, el software y el cliente nada más de ponerlo a operar. ¡Gracias!